Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro De las otras amas me hice Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo tendré De mi vida a mí salé Con un alma que adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos sigamos Todo, todo te entregué De mi vida a mí salé Vas a sufrir, vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a mi vida a mi vida Y volverás a ese lugar